¡Hola mis fragantes! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Vistiendo Aromas. Mi nombre es Patti y yo soy una apasionada del mundo de los perfumes. Y bueno, como ya pudieron ver en el título, el día de hoy vamos a estar haciendo una comparación entre este perfume de Carolina Herrera, que es Good Girl, contra su versión de equivalenza, que es el 086. Recapitulando un poquito, este perfume, como recordaremos, es una fragancia oriental floral que básicamente abre muy floral blanco, se le sienten muchas flores blancas, se le siente también un aroma ahí como tostado de almendra y de café, que son dos notas que se sienten en principio, aunque al paso de los minutos van desapareciendo por completo y van dando paso ya como a la parte más dulce, lo que es ya el cacao, la vainilla, el abatonca y el conjunto de maderas que tiene, lleva sándalo, lleva cedro, lleva cachemira, que son, digamos, notas que le dan como mucho cuerpo, que le dan mucho carácter a este perfume. Yo estuve comparándolo y haciendo un mano con mano. Primero estuve utilizando este solito porque quería ver principalmente el desempeño que tenía y tal. Lo usé por varios días, después lo estuve utilizando con estos productos que tengo por aquí, que son de la misma línea, de la 086, que son el desodorante, el shower gel y el, digamos, la loción corporal. Y también estuve probando, de hecho, esta body cream o versión, digamos, en crema más sólida. Pero cuando hice el mano con mano, utilicé únicamente el perfume, uno en cada muñeca, para ir viendo el desarrollo y las diferencias y, pues, también ver lo que era la duración del perfume en mi piel. Y les quiero comentar que, en principio, esta fragancia de equivalencia sí abre muy parecido en cuanto a lo floral. La parte floral es muy, muy parecida o casi idéntica, excepto porque a esta no le noto esos acordes ahumados que lleva de café y de almendra, originalmente el perfume de Good Girl. Entonces, hagan de cuenta que se siente lo floral y enseguida va saliendo ya como la vainilla, el lavatonca, las maderas, el cacao. O sea, se le va sintiendo luego, luego la parte dulce, como si se incorporara de manera inmediata. Entonces, únicamente sería como eso, pero la verdad es que el secado sí es muy parecido. Conforme pasa el tiempo, se va intensificando ya la parte amaderada. Entonces, sí queda muy, muy similar a Good Girl. Y lo que más me gustó es que la duración también es muy buena. Me duró casi lo mismo. A mí, Good Girl es un perfume que me dura muchas horas. Me ha llegado a durar hasta 12 horas en piel. Este, a lo mejor, no me llegó a las 12 horas, pero fácil, sí, 9, 10 horas, sí me aguantó bien. Y en donde sí me sigue debiendo equivalencia es en la Estela. La Estela me proyecta menos, o sea, es un poquito más ligera la proyección que el original. Entonces, en este caso sí es necesario como que aplicar más para poder lograr la proyección que tiene el original. Pero la verdad es que en cuanto al desarrollo del aroma, sí es muy parecido. Me parece buen perfume. Además, lo que me gusta es que cuando lo utilizo ya con la crema, con el shower gel, con el desodorante, todo como que sí se potencia bastante el aroma y eso sirve mucho. Entonces, pues bueno, la verdad es que me parece una buena alternativa por el precio que tienen estos perfumes. Aquí en la caja de descripción les voy a dejar los precios que tienen actualmente en equivalencia en las diferentes versiones de las fragancias. Y claro, también les voy a dejar la página de equivalencia para que puedan checar todos los aromas que tienen. Y les voy a dar también los datos de una de las sucursales, que es la de Iscali. Que esta sucursal personalmente a mí me gusta porque hace envíos a toda la república y saca promociones muy buenas. Entonces, bueno, para que lo chequen. Es un perfume que yo creo que sí vale la pena. Creo que es una muy buena alternativa. Bueno, voy a seguirles haciendo las comparativas que les quedé a deber. Sé que les quedé a deber muchas comparativas de equivalencia. Y se las voy a estar haciendo. Voy a tratar de hacerles una semanalmente para que vaya sacando todos esos pendientes, esas reseñas que tengo y esas comparativas que tengo pendientes con ustedes. Pero, pues bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Yo espero que les sea de utilidad. Y comentenme si han probado los perfumes de equivalencia. Díganme qué les parece. ¿Les parecen buenas opciones o no? Y recomiéndenme cuáles son los mejores de esta marca. Me parece que es una buena idea como para que todos nos retroalimentemos y nos demos ahí como que el ti. Y bueno, muchísimas gracias. Yo les mando millones de besos, abrazos, saludos. Y les pido que jamás se me dejen de consentir con una fragancia. Hasta la próxima.